¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Cipesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, es una página de donaciones, sipescomejor.movin.com.ar que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá desde la granja de Quilmes. ¿Se acuerdan del aparejo que hicimos en el video anterior, creo? que era con el bike clip y el rotorcito que regulaba la brazolada. Y bueno, muchas gracias por los comentarios. Me preguntaron cómo hacerla para dorado con bike clip. ¿Por qué habría que hacer una línea con bike clip para ganar distancia para dorado? Bueno, porque a veces el alimento principal del dorado, el sábalo, no está tan cerca de la orilla. Generalmente cuando vamos a un río y está en máxima, el sábalo se esconde en los juncos o en las estructuras de pesca y cuando empieza a bajar, están los dorados esperando para comérselo. Entonces, a veces el río está bajo o está con poco caudal y hay que hacer un poco de distancia. Bueno, yo les dije que era muy sencillo modificar el mismo aparejo con otro anzuelo, otro nylon y cable de acero de 15 a 20 libras. Este es el que ustedes tengan. Tampoco es que lo va a cortar el dorado, tenga el peso que tenga. Así que bueno, vamos primero con el nudo. Yo acá ya les corté 40 centímetros de cable de acero. Es un cable de acero común, no es el 7x7. Que es más maleable, es mejor para hacer nudos. Es cable común de acero forrado con nylon y eso permite que se fusione. Lo vamos a hacer con estos anzuelos que estamos armando ahora parejos para dorados que son Maruseigo, Maruseigo Número 30. ¿Ven cómo son? Tienen, por un lado, un muy buen templado, muy buen filo y acero fino. Lo que le va a permitir más movilidad y mayor eficiencia en el clavado porque al ser alambre fino y estar bien afilados, en las caras huesudas, como en el dorado, es lo que yo uso, va como piña. Vale aclarar que esto es para todo pez que tenga piezas dentales o no, como la talarira que es parte del hueso. Talarira, dorado, chafalote en agua dulce, anchoa de banco, palometa en el mar, un cazón, lo que fuere. Bueno, yo lo hago así, el nudo del anzuelo. Vamos a hacerle una pequeña muesca. Ahí. Vamos a hacerle un codal, un ángulo. Y lo vamos a meter por el anzuelo, por el ojo del anzuelo, ¿no? Yo no uso tubitos, ni termocontraíbles. Como pescando con mosca no lo han cortado nunca y pescando con carnada tampoco, me quedé con este nudo. Fíjense, yo lo pasé y lo puse paralelo a la tija, bueno, como le dicen en España, o a la pata del anzuelo. Este nudo igual ya lo tienen en el canal, ¿no? Igual lo vamos a repetir. Y voy a dar la primera vuelta, bien apretadita, y lo vamos a empatillar sin marcar el acero, por supuesto, ¿no? Tiene que quedar perfecto. ¿Ven? Así. Ahora, lo que voy a hacer es agarro el otro extremo y lo voy a meter por atrás. Y el nudo está terminado. Lo voy a ceñir un poco para que se junten bien las vueltas. Acá trabajamos todo con pinza porque al ser cable de acero ya es otra historia. Para ceñirlo de ahí lo vamos a metir acá. Tiramos un poquito. Se aprieta solo prácticamente. Y ahora doblamos. Ahí. Cortamos al ras sin miedo, ¿eh? Sin miedo porque esto no se abre. Y ahora con la parte del encendedor de un encendedor o un sopletito o lo que tengan ustedes la parte azul de la llama le vamos a dar calor. Entonces el revestimiento de nylon se va a derretir y lo va a dejar totalmente fusionado. Todo el resortito vuelta por vuelta más el cable que pasa para el otro lado. De hecho ya se pegó al ojo del anzuelo. Si lo probamos agarrando un extremo y agarrando con la pinza el otro extremo porque esto no se tiene que marcar en absoluto. Esto no lo saca nadie a tirar a romper que es de las fuerzas que estoy haciendo. O sea si lo que nosotros queremos hacer con el nylon ahora que van a ver el nudo aportar menos peso porque bien podríamos hacer toda la abrazolada a cero. Hay dos cosas si le ponemos tubitos por más que le pongamos termocontraíble esto va a tener más peso y va a juntar más mugre. Así mugre me refiero a algas en suspensión microorganismos omnipresentes que se va se va juntando un verdín acá esto lo evita bastante igual le pueden poner hacer el nudo que quieran el nudo tradicional con las dos vueltas más el tubito de acero para asegurarlo pero no se sale nunca esto a mí no se me salió nunca ni siquiera con casones de costas de orilla bueno entonces acá nos quedó 30 centímetros ¿por qué si hablamos de no aportar peso no lo hago hasta acá? bueno el tema es así cuando el dorado está pinchado acá el dorado al ser caníbal si hay un grupo de dorados que generalmente andan en grupo andan acardumados van a notar que este dorado el que está pinchado en nuestro aparejo está en dificultades en consecuencia sus supuestos amigos de andanzas se lo van a querer comer muchas veces te salen los dorados partidos al medio o un tercio de cola menos o parte ya del cuerpo hasta inclusive yo he visto dorados partidos al medio más allá de de la de la cola ¿no? entonces por eso es que cuando a veces pasa esa situación si yo tengo poquito acero acá los dorados al atacar al otro dorado al que está en dificultades porque está clavado en el anzuelo le dan al nylon y lo cortan con una gillet por supuesto ¿no? entonces por eso es conveniente darle o sea cuando le ponemos este cable de acero de 30 centímetros 25 a veces hasta 40 dependiendo del lugar de pesca ¿no? ningún dorado va a llegar con la boca hasta acá cuando ustedes tienen un dorado prendido y de pronto se corta acá en la parte del nylon donde vamos a poner ahora es porque ustedes tenían poco cable de acero para alivianar más el aparejo y al atacar al dorado en dificultades le dieron sin querer el nylon y listo te vuelve el aparejo entero menos la brazolada y bueno después lamentablemente te dejas un un dorado con esto en la boca que lo más probable es que es que muera porque no se puede alimentar bueno ahora vamos a la otra a la otra a la otra a la otra con el monstruelito acá yo voy a hacer un nudo ven y hago una pasadita dos pasaditas y van a ver que se va a formar un ocho ahora la pinza porque esto todo con pinza una pasadita sin marcar y ven que ahí se ve en la cámara Nico se formó un ochito un ochito un ocho bueno ahí va a ir la unión con nylon ¿qué nylon? cualquier nylon yo le pongo del 50 le voy a poner un 50 de color para que ustedes lo puedan apreciar mejor en el video acá está esa mosquita de dorado este es otro tema bueno estamos con con los chicos de la granja atando y esta nos quedó bastante terina bueno por ejemplo en la en en a esta mosca va a ir una unión al tipe del líder de 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 pesca con mosca con el mismo nudo y no se sale yo se lo voy a hacer bien despacito todavía no voy a cortar acá la brazolada ah feliz día del mate dicen que hoy es el día del mate para mí todos los días el día del mate es mi bebida nacional fíjense bien cómo hacemos yo creo que este nudo también está en el canal pero yo no me acuerdo bien los videos que tengo entro por la panza de abajo del 8 lo paso vuelvo a entrar por la panza del 8 de la parte de arriba y me va a quedar así los dos ramales el de acero y el de nylon alineado entonces lo que voy a hacer es lo mismo que si fuera un clinch o a ver le dice el nudo al pescador una dos tres cuatro y vuelvo para atrás sobre las mismas vueltas que yo di uno dos tres cuatro y si se me cierra así como se me cerró ven empujo con el nylon que tengo de atrás de la mano diestra y se me va a formar un lacito de nylon bueno como hacemos en cualquier clinch lo enebro lo lubrico un poquito con un lubricante natural que sale de la boca saliva y lo voy acercando despacito sin que se me monte en el ocho se entiende no entonces lo voy acercando siempre tiro de este del que voy a cortar lo voy acercando bueno ven que ahí se acercó bastante ya se está cerrando entonces lo que voy a hacer ahora es con una pinza voy a agarrar el anzuelo y con otra pinza voy a agarrar el pedacito de acero que tengo acá para qué para hacer el ocho un poco más chiquitito todavía no lo ciño ven que se hizo el ocho más chiquitito entonces vuelvo a tirar y arrimar el nudo que hice con el nylon se entiende no bueno lo acerco bien y ahora sí agarro la parte que voy a cortar de cable de acero agarro el anzuelo con otra pinza lo ciño vuelvo a acercar el el clinch montado en el cable de acero se acerca y ahora sí lo ciño bien y va a hacer tope con el cable de acero nos tiene que quedar así el cable de acero que voy a cortar esto tiene que salir así en forma de 90 grados y la brazolada que finalmente voy a usar entonces acá voy a cortar al ras y el cable de acero lo voy a cortar al ras también sin marcar nylon o cable de acero ¿no? ¿cayó dentro del mate? no igual por las bombillas no creo que pase bueno ahora ciño todo todo el conjunto agarramos el anzuelo ¿ven? esto les puedo asegurar mira ven la fuerza que yo hago los nudos no se prueban así pero vamos a probar así para que lo vean sentir sentir el ruido ningún pescado va a tirar así salvo en un salto del dorado si es que lo hace ¿ven? no corta bueno ahí nos quedó el nudo este nudo no hace falta que sea para esta línea esta brazolada que ahora la vamos a cortar vamos a darle un metro un poco menos de un metro acuérdense que yo si hago así ¿ven? me pongo el anzuelo ahí hago así tengo un metro bueno le voy a dar un metro por el nudo que le voy a hacer ahora para poder llevar hilito listo no necesitamos el nylon y ven que no queda marcado queda el cable de acero que protege del ataque de otros dorados o palometas porque también las palometas cuando ven el al dorado en dificultad lo atacan y le pueden pegar si yo le pongo cortito le pegan acá el nylon y lo cortan acá es muy ya bueno sería una mala suerte pero bueno hasta ahora a mí nunca me pasó vuelvo a repetir especie de agua dulce chafalote tararira de fondo que muchas veces está fondeada la tararira dorado que generalmente pasa del 90% de su vida en el fondo en el lecho ¿por qué? porque el sábado el baguero amarillo etcétera etcétera están ahí que son su alimento principal para especies de mar anchoa de banco palometa cazón todo pez que tenga dientes entonces es multifacética ¿ven? y ya le digo esto no corta de ninguna forma bueno yo tengo esta línea acá para no desarmar esta ¿ven? ¿se acuerdan? queda la la que teníamos la abrazolada al barrilito ¿lo ven? llega sale un dorado por allá bueno listo agarro esta línea la corto la abrazolada esta no la quiero cortar porque si Dios quiere voy a ir a pescar a ver si agarro algún pez elefante y le voy a tirar con esta voy a agarrar un un cosito un un barrilito agarramos este barrilito que son los doble cono como tiene el aparejo este que son los los números más grandes que viene y agarro el nylon de la abrazolada lo pongo acá le hacemos una luna aguja vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 6 vueltas en vacío o sea no le pusimos nada dentro del del ojal así nos entra el barrilito que está acá lo ponemos en la canaleta que ya tiene lo llevamos cortamos y acá tenemos la abrazolada par dorado con bike clip de este lado el anzuelo y el cable de acero el nudo y de este lado el nylon y el rotor plástico o de nylon en realidad es de nylon duro de alta densidad y listo esto va a estar trabajando así no hace falta que sea línea bike clip vos haces una línea una madre con un plomito con un esmerillón y mosquetón nudo corredizo una perla otra perla nudo corredizo una madre bien cortita de 50 centímetros y le tiras así al dorado listo se acabó no hay problema ven como tiene que quedar el nudito bueno eso es lo que me habían pedido en el video que su planta o sea agrega a este aparejo fácil de regular y con bike clip el cable de acero por si hay especies con dientes que es lo que se viene ahora mientras estemos en primavera verano e inclusive el estrado del otoño si no van a empezar a desaparecer anzuelos y bueno es lo que no queremos así que bueno amigos suscríbanse si les parece denle me gusta al video si les gustó también denle no me gusta si no les gustó y pidan en los comentarios que es lo que les gustaría que grabemos y se lo grabamos les repito esto se puede llevar así en una bolsita ves no lo llevamos así en una bolsita entra primero el anzuelo para que si no lo usamos no se llene de barro de arena o de lo que fuera de algún sacudón listo ahí si vemos que hay dorado o o vamos a pescar al mar y hay hay cazones cerca de la orilla se le cambia a este aparejo la brazolada y el anzuelo con nylon y se le agrega este muchos me preguntaron si es para usar en agua salada o en agua dulce si es para usar en cualquier agua inclusive en lagunas también cuando la traída está abajo siempre que no haya mucho enganche si no van a enganchar este así que bueno será hasta el próximo video un beso grande a todos y bueno feliz al mate como dicen gracias Gracias por ver el video.